Vuelta al canal y bienvenidos a un novio de Camilo Fútbol Vinotinto Varios medios ecuatorianos las últimas horas han estado hablando que desde la directiva del Barcelona de Guayaquil buscan refuerzos y uno de los que estarían dentro de la carpeta sería el venezolano Jefferson Soteldo ya que este equipo lo conoce muy bien y desde el año pasado han estado intentando hacerse con su ficha y no acaba aquí la edición chilena de la revista El Gráfico asegura que el Colo Colo hace negocios con el guachipato para hacerse con los servicios del criollo tras su no continuidad con su gran rival la U de Chile y así poder dar un gran bombazo en el mercado de fichajes chileno todo quedaría en manos de Soteldo Colo Colo también estaría interesado en el otro venezolano Eduard Bello ¿Y ustedes dónde les gustaría ver a los venezolanos? Déjenme saberlo debajo en los comentarios Noche de familia, amigos y buenos deseos para todos Feliz Navidad Palabras de Salomón Rondón para todos Ayer 24 y hoy 25 de diciembre ya se fue a los entrenamientos del Newcastle United para preparar lo que mañana sería el Boxing Day donde el equipo del criollo se enfrentará a nada más y nada menos al Liverpool de Salah Mañana todos atentos desde las 11 hora venezolana La Comebol felicita a Joseph Martínez por la obtención del premio al mejor jugador de la Major League Soccer El volante venezolano Arquímede Figuera no continuará con el Universitario de Perú Esto tenían varios días especulándose La noticia se confirmó luego de que uno de sus compañeros publicó un post en Instagram despidiéndose de él y otro jugador 64 partidos y 2 goles para el criollo en el club Crema Ahora tendrá que volver al Deportivo La Guaira dueño de su ficha el cual le buscará un nuevo equipo Carmelo del Pozo, director técnico del Deportivo de La Coruña manifestó las posibles salidas de varios jugadores y en ellas está la del delantero venezolano Cristian Santos Santos en el equipo es prácticamente residual Polémicas declaraciones del estratega Ricky Mangana y Enrique Peña Sauner ya partieron con destino a Venezuela para incorporarse al último módulo de la sub-20 previo al sudamericano mismo que se llevará a cabo en Puerto Cabello Cristian Maccún se quedó en el banco de suplentes en su primera convocatoria a la Juventus Sub-23 El criollo ya estaría viniendo para incorporarse a la Vinotinto Sub-20 Ya estarían definidas las normas reguladoras para la temporada 2019 del FUTB y la opción de que se jugará con 20 clubes parece estar más que decidida Habrá solo que esperar que el ente rector le dé la etiqueta de oficial Un saludo para Samer y para César Recuerda que si quieres un saludo solo pídemelo aquí debajo en la caja de comentarios Debajo en la descripción del video les dejaré mi Facebook y mi Twitter para que vayan y me sigan Y sobre todo un saludo para todos los seguidores del fútbol Vinotinto